Si eres pobre te humilla la gente Me dicen el centenario por una joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque tricarro del año, ya lo ven con el signo de peso Persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa con un dineral Y él recibe órdenes desde arriba y los cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada Y en su corber se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, primero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre que anda arribando el pellejo Con las leyes o con el patrón En su corber se necesita valor En su corber se necesita valor Subtitulado por Cuidamento